Finalmente llegamos a Ubatuba, nos alojamos no en el centro de la ciudad, sino en una de sus playas vecinas, la playa de Enseada. Hoy vamos a salir a hacer una caminata, estamos yendo hacia la playa de Santa Rita. Cuando llegase a la entrada de la playa Santa Rita vamos a pasar como unos controles. La gente entra en el auto, le toman los datos, nosotros vamos a entrar caminando, se pasa por esta barra y se va para allá. Hoy nos encontramos con una mototaxi, miren la que bonita. Uno va acá adentro sentado, acá va el piloto, una mototaxi. Verdaderamente la caminata hacia la playa de Santa Rita, desde Enseada, está espectacular. Miren el paisaje que tenemos. Desde arriba se ve ese mar color esmeralda. Buenísimo, algo que estamos ya recomendando. Todavía no llegamos a la playa, pero ya se la estamos recomendando. Hoy tenemos el placer que nos acompaña Neomar desde Venezuela, desde Venezuela con amor, desde Maracaibo. Desde Maracaibo pa'l mundo, bien. Otra historia aparte, un amigo pura calidad. Esto lo que está es bueno. Esto no es el barrio La Cachimba precisamente. Empecé a irme trabajando, alargando la mierda. Aguantándome cabrones en Chile. Sí. Miren lo que es la playa, espectacular gente. Playa Santa Rita, Ubatuba. Mucha gente por acá. Vamos a ir a buscar algún lugarcito tranquilo. Vamos a hacer una caminadita por la playa para que vean un poco. Está un poco nublado. Hace tres días que está lloviendo. Hoy salió el sol. Los colores cambian un poco por las nubes. Si no la playa sería un poco más verde, todavía más clara. Pero igual se puede apreciar lo bonito del lugar. Una de las diversiones que ofrece la playa, una de las atracciones clásico brasilero, la banana. Te subís arriba y un paseíto en banana. Lunita lo quiere hacer. Te animás. Bueno, si decidís venir en auto bajando de esta escalera, se llega a la playa. Nosotros lo hicimos caminando. Estamos llegando al final de la playa. Hay unas piedras y seguramente se puede cruzar hacia el otro lado. Vamos a seguir recorriendo toda la playa. Del otro lado hay mucha menos gente. Así que vamos a ir para allá. Bueno, ahora vamos a cruzar a la playa Duperequemirim. Con un caminito que hay, vamos a ver hasta dónde nos lleva. ¡Suscríbete! 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 Bueno y llegamos a la playa Du Pereque, miren que bonita, vamos a salir a recorrer también la playa, no hay prácticamente nadie de gente, está todo muy vacío, mucho más tranquilo que Enseada, mucho más tranquilo que Santa Rita, así que vamos a aprovechar este mar increíble y le vamos a mostrar un poco lo que es la playa La verdad que es muy lindo salir a caminar y pasar de playa en playa por la montaña, por adentro del morro, ir recorriendo el costado de las playas yendo de playa en playa, bueno encontramos un barcito bien brasilero, así que creo que vamos a pasar el día en la playa Du Pereque, tenemos sombra, nos vamos a quedar acá. Es posible alquilar las tablas de stand up y también de calla. Estamos con los chamos, con la chama y el chamo. Con la tana, sí, es verdad, con la tana y el chamo. Bueno y ya sabés, si te gustó el video, déjanos un like, un mensajito, compartilo con tus amigos y no te vayas del canal, quedate mirando más videos, seguí viajando con nosotros.